Olga Alfredo Cruz Bueno, por el Instituto de Conces ojos sobre la Universidad de la FN. Una de las razones que originaron este premio en la Fundación Compartir es la reflexión que hay sobre la necesidad de pensar a los maestros como una figura clave dentro de la calidad de la educación. Entonces, desde el origen, realmente hace 12 años, se pensó en que si no se trabajaba con los docentes, para los docentes y para rescatar lo que es la imagen pública de un docente y el valor asociado a una educación de calidad, era imposible poner nuestro grano de arena en lo que significa mejorar la calidad de la educación en Colombia. El maestro o la maestra que haya presentado la mejor propuesta de lengua castellana. El premio lo entrega el señor Antonio Caparrós, director de gestión del Grupo Santa María en Colombia. El ganador del premio es... Jólder Alfredo Cruz Bueno, Colegio Instituto de Oriente de Recuerda Santa María. ¡Eso es el lengua castellano! Un fuerte aplauso, por favor, para todos los maestros. La medida que se piensen los docentes y en que los docentes tienen que ser de buena calidad, la educación tendrá que ser de buena calidad, porque ellos son, digamos, las personas que están enfrentadas a los niños diariamente en sus aulas y son los que tienen que tener realmente las condiciones para mejorar una educación en el país. Ahora sí, con ustedes, nuestros siete finalistas del premio Compartir al Maestro 2019. ¡Gracias! 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 Bien, nos encontramos en la vereda Planadas, en el municipio de Piedecuesta, en el departamento de Santander. Esta es la zona donde se ubica el Colegio Instituto del Oriente. Está ubicado en la zona oriental del municipio de Piedecuesta, como ya lo dijimos, y esta es la zona denominada la fábrica de agua que garantiza este servicio para el área metropolitana de Bucaramanga. Piedecuesta se ubica a unos 14 kilómetros de la capital del departamento de Santander. La población que compone este sector del departamento de Santander está dedicado al cultivo de moras. Es el cultivo base de esta región y en una pequeña minoría están también dedicados al cultivo de truchas. Planada es una vereda que es de clima frío, se cultiva mucho la mora, es deliciosa, la mora acá está dulcecita, hay mucho bosque, la gente de acá es cálida, amable. O sea, el que llegue acá se siente de su tierra y el que llegue acá es planadeño de una vez. Así nunca hay cabenero. Yo trabajaba como periodista en varios medios, sobre todo en la radio, básicamente en Bucaramanga, en emisoras de Bucaramanga. Y cuando el Congreso de la República tumbó o abolió la tarjeta profesional de los periodistas, yo pensé que venía un animal grande para los periodistas de provincia. Entonces dije, no, aquí y aquí nos toca buscar otra alternativa, otra posibilidad para ganarnos la vida. Y empecé a buscar en las universidades donde había una carrera que tuviera que ver con lo que yo estaba haciendo y que de pronto me pudiera ofrecer también, por qué no decirlo, algún colchoncito de seguridad o de estabilidad laboral. Entonces encontré la carrera de licenciatura en español y comunicación y, bueno, me metí a estudiar. Por suerte, en el año en que terminé, el año 2004, el gobierno convoca a un concurso docente. Me presenté, me fue muy bien y logré que me nombraran como maestro. Que tengo al profesor más famoso de Colombia y del mundo. Mi historia trata del villano noble. Esta historia trata de un villano que era muy, pero muy malvado, pero solo que tenía una cualidad. El primero nos da algunas características y luego nosotros que algunas veces nos dice que cerremos los ojos, que nos vayamos para otras partes y él nos va contando una historia. Lo que pretendo con este ejercicio es que ellos escriban, que inventen historias, que de pronto plasmen ahí algo que les ha ocurrido o que tal vez les está ocurriendo en su familia. Que eso es muchas veces lo que también se detecta en ese tipo de ejercicios, cuando uno les permite a ellos que escriban lo que quieran a partir de algunos impulsadores. Entonces lo que yo pretendo con esto también es eso, es que ellos encuentren aquí un espacio donde escribir, donde plasmar su ingenio y su creatividad y que jueguen mucho con la imaginación. Sí, definitivamente. Por cosas de la vida llegué a trabajar a la vereda Sevilla, en estas montañas. Allí me encontré con personajes extraordinarios, niños que en el grado sexto me llamaban y me decían, profesor, yo quiero que usted me enseñe a leer porque yo quiero aprenderme las letras de las canciones, para ser cantante, porque yo quiero ser cantante. Así como mis tíos triunfan, ellos cantan rancheras y cantan corridos y música norteña, y yo quiero aprenderme las letras de las canciones. Desde mi primaria yo quería aprender a, quería ser un gran cantante, ¿por qué? Porque tengo unos tíos familiares de mi papá, que son cantantes, mis primos y todos, entonces yo desde cuando eso quería. Cuando entré al vasillerato, también tenía, seguía con ese sueño. Al llegar el profesor, que íbamos como en el grado séptimo, a mí cuando él llegó entonces me surgieron más las ganas de aprender a leer y escribir para, sí, para poder llevar eso a cabo, para poderme aprender las letras de las canciones y todo. Esas cosas me fueron como sonando en la cabeza. Luego, bueno, empiezan a sonar otras cosas, ya los profesores quejándose siempre de lo mismo. ¿Qué hacemos? Los estudiantes no avanzan, los estudiantes no leen, estos niños no saben leer, no les gusta leer. Y los padres de familia igual, había que buscar una estrategia para hacerlos que se enamoraran, no solamente del estudio, sino de la literatura, que era lo que en sí a mí me ha gustado siempre y yo he querido. Y la experiencia como comunicador me sirvió también para entender la urgente necesidad de hacer que estos niños campesinos mejoraran su calidad expresiva, su capacidad de comunicarse con los demás seres. Yo creo que una persona que no puede comunicarse con el mundo, no insiste, no vive. Así fue como empecé yo a ir buscando la estrategia que me pudiera servir para motivar. Y motivar esa transformación, ese cambio en la estructura mental y cultural de toda la comunidad en esa región. Eso es lo que en últimas hemos logrado en estos cuatro años y medio que tengo de estar trabajando por estas montañas. Bueno, fueron pasando así, ya decir ese sueño, fui creciendo y se me fue olvidando. Ahorita no quiero tanto ese sueño, sino quiero ya decir salir de aquí, entrar a la universidad. El primer paso fue llevarles a los niños lecturas donde los personajes y las acciones tuvieran mucho que ver con la vida de ellos en el colegio. Entonces yo les llevé textos, cuentos, narraciones que tuvieran mucho que ver con esas historias. Algunas escritas por mí, otras de otros autores y ahí empecé como a engancharlos, a enamorarlos, a hacer que les llamara la atención la literatura. Yo te vi. ¿Cómo te atreves a decirme que Sanabria no es nadie? ¿Acaso hace una semana no era todo para ti? Yo te vi. Llegabas más temprano para verte con él. Desde la entrada hasta la puerta del salón parecías caminar sobre algodones de feria. Quedabas toda empalagada de sus cosas y te movías como si 20 cámaras estuvieran siguiéndote. ¿Se te notaba? Yo te vi. ¿De veras? ¿De veras quieres que te crea que hoy ya no sientes nada por Sanabria? ¿Quieres que te crea que uno es capaz de sacarse del alma a las personas así de un momento a otro? Está bien. Te creo. Voy a creerte. Y te creeré porque a mí también ya te me saliste de aquí. Y yo les decía, miren, en los libros hay cosas, hay historias como estas y como las otras que a ustedes les pueden gustar. Y empecé a traer libros de la biblioteca. Bueno, ya tenía yo a mi favor un público, que eran mis estudiantes. Pero yo pienso que para que el proceso educativo surja el efecto que nosotros necesitamos, hay que meter a los padres de familia. Involucrar necesariamente a la comunidad. Porque una cosa es lo que uno les habla a los estudiantes en el colegio y otra cosa es lo que el padre de familia le está hablando en la casa. Entonces había que meternos también a las casas a ver qué es lo que está pasando, por qué en la casa nadie lee. Lo que más nos motivó a nosotros a la lectura fue que él nos dio unas pautas, crear cuentos. Quizás nosotros nunca habíamos escuchado un cuento de los que en las veredas sucedían, especialmente lo que es la parte de cuentos fantásticos o míticos, como el de la Llorona. Leyendas que de pronto nosotros nunca habíamos tenido la oportunidad de escuchar. Entonces él nos llevó a lugares, a algunas casas que sabían que tenían historias. Dijo, muchachos, vamos para ese sitio. Allá nos contaron la historia, nosotros la escribíamos. Yo creo que sí o se quedarían las montañas. No, ves, quedó totalmente quemado. No sé si la culebra quedaría ahí quemado, caía toda esa ceniza. Yo no sé si ahí vendrían los, los, los... ¿Y el árbol estaba seco? Sí, estaba totalmente seco, seco, seco y tenía unos huecos inmensos. La gente en el campo es como muy tímida para hablar, pero cuando uno les deja hablar de lo que ellos quieren no hay quien los calle. Y yo quise aprovechar eso. Entonces cuando yo iba a las casas campesinas a llevarles textos literarios, aprovechaba para que... O sea, los dejaba como iniciados y ellos empezaban a contar sus historias. Cuando ellos empiezan a contar las historias, me surge otra necesidad. De que ya no tenía que llevar a esas casas niños lectores o jóvenes que supieran leer bien, sino también jóvenes que quisieran ser redactores. Entonces esos relatores que me acompañaron fueron consignando en un cuaderno todas las historias o todas las cosas que nos iban contando los viejos. Y luego los llevamos al aula de clase y en los temas de gramática vamos puliendo esos textos hasta que los fuimos condensando en un pequeño libro, un libro encuadernado de manera muy artesanal, fotocopiado y argollado ahí en una papelería. El profe Olga nos deja unas preguntas y nosotros se las hacemos a nuestros abuelos y ellos nos cuentan historias de aquí, de la vereda y cosas así. Ellos nos cuentan todo sobre aquí, de la vereda, y nosotros escribimos y hacemos un informe detallado y se lo entregamos a él. ¿Hace cuánto está esta vereda y cómo fue para constituir esta vereda? Las primeras familias fue la familia Liscano y Sandoval. Otra pregunta también. ¿Estas familias qué cultivaban para sobrevivir? Cuando eso cultivaban repollo y cebolla, y cuando ya no dio la cebolla nos tocó ponernos a sacar carbón. Yo pienso que la educación es eso, es poder hacer que un individuo viva en este planeta de la mejor manera, teniendo una interacción con su entorno, teniendo unos medios y unos motivos de interacción con su comunidad. Nosotros logramos aquí, no sólo que se hiciera o que se consiguiera esa mejor relación entre los vecinos, que los padres tuvieran mayor confianza con sus hijos, que los padres tuvieran mayor confianza en los maestros, sino que logramos todo el cambio de una estructura cultural que se tenía, que el estudio no servía para nada. El padre de familia le decía, miren hijo, yo soy el dueño de toda esa montaña, y esos cultivos son míos, y yo no hice sino tercero primario. Y entonces, ¿usted qué hace allá? Véngase a trabajar, porque ya les decía, un estudiante a los 10 años ya significaba un jornal completo. Eso para una familia en esta zona es muy importante, no tener un hijo, tener un jornalero. Ahora, en estos cuatro años y medio que llevamos aquí, vemos otra cara en la gente, otro concepto de lo que es la educación. Cuando la gente entiende que la educación es la base para el desarrollo de su comunidad, empieza a ver otras cosas. O sea, uno leía, pero era así como que leer por leer, o sea, ya uno como que tocaba o así, cambio cuando profesor elguera, o sea, uno le dan ganas de leer. Uno ya como más avanzado que él, uno ya como que, profesor dice, leyera, no es uno ya que está más avanzado que él, uno ya así, uff, lo había leído. Fue súper chévere eso. Pues a mí me ha parecido muy, muy bueno el trabajo del profesor Holger porque él integra a los alumnos con la comunidad y estoy sobre la lectura, que nos ha enseñado a aprender a leer más. Y ya uno, ya ve un libro, ya uno coge un libro, ya lo lee, lo, 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 le aprende uno mucho de un libro. Pues él ha trabajado con todos los jóvenes y él lo está conscienciando de que estudien, que lo mejor es estudiar. Entonces, por ese lado, estamos muy contentos con él porque él es, él es muy activo, muy, muy buena gente. Hemos aprendido mucho y es muy chévere uno tratar de reflejar todos sus sentimientos, expresar las emociones, lo que uno piensa, lo que uno, o sea, en lo que uno quiere convertir al mundo. Y le decimos a los, a los, a nuestros hijos, los, los estudiantes aquí que aprovechen que está el profesor, que tenemos el mejor profesor de Colombia. Es la lectura que él se preocupa mucho por enseñar a los jóvenes y a todo el que quiera aprender, él lo enseña. Las reuniones que está haciendo por familia, porque integra la comunidad, los vecinos, los amigos, hasta contarnos chistes, cuentos. Fernando huyó despavorido. Nunca se supo si el espanto se lo tragó a él también. Nadie volvió a saber. Lo cierto es que todas las noches se escuchan los gritos de espanto, corren vientos de miedo y rondan olores de perfume femenino en aquella casa. ¿Conocieron de esa historia también por aquí? ¿No conocieron de esa historia? No. De arriba. Me cuentan que fueron dos hermanos. Y nosotros como maestros tenemos que ganarnos nuevamente ese espacio mostrando nuestro trabajo. Volver a sorprender a nuestros padres de familia. Que no nos vean siempre en la misma postura, en la misma posición. De estar dándole quejas por sus hijos, de estar diciendo que sus hijos tal cosa. No, vamos a que sean los hijos de ellos quienes sorprendan a los papás con una obra de nosotros. Que sus hijos se hagan obra de lo que somos nosotros. El maestro no es ejemplo. El ejemplo son los papás. El maestro es testimonio. Y si al maestro, por ejemplo, en el caso de nuestro proyecto, los profesores se quejaban porque los niños no leen, pero nunca veían al maestro con un libro en la mano. Y entonces, nosotros somos testimonio de lo que queremos, de lo que el padre de familia quiere para sus hijos. El padre de familia nunca va a matricular en la escuela, a su hijo en una escuela donde cree que los profesores no sirven. O donde no le tiene confianza a una maestra o a un maestro. Entonces, a mí me parece que reflexionando sobre nuestro quehacer pedagógico, tenemos mucho. Mucho por dar, mucho por mostrar, pero sobre todo mucho, mucho por hacer. El premio Compartir es una muy bonita oportunidad, una extraordinaria oportunidad para mostrar no solamente nuestro trabajo, sino mostrar nuestras instituciones, nuestras regiones, salir del anonimato y decirle a Colombia que aquí estamos maestros con corazones distintos, haciendo cosas que le pueden aportar muchísimo al engrandecimiento de nuestro país. Bueno, pues, primeramente que todo, agradecerle a Dios, porque tenemos el mejor profesor de Colombia aquí en la Verdad de Planadas. No, el trabajo que él está haciendo está siendo muy bueno, buenísimo. Está enseñando a los jóvenes bien, bien. Que aquí somos muy afortunados, aquí en el Colegio del Oriente, porque tenemos un grupo de profesores muy buenos, empezando por el profesor Holger y el resto, todos son un equipo de profesores muy buenos. Y que con el premio que se ganó el profesor Holger, se le abrieron muchas puertas aquí al colegio. Yo les digo a mis estudiantes, si lo único que yo puedo hacer por ustedes es enseñarlos a que todo lo que hagan, lo hagan con amor y con pasión. Si solo logro eso, ya pagué la boleta, ya pasé. Ya no se perdió mi trabajo. Que hagan lo que hagan, pero háganlo con amor y con pasión. El premio Compartir tiene un foco de evaluación y tiene un maestro que premia, que es el maestro del día a día. Es un maestro de carne y hueso, es un maestro que no hace cosas extraordinarias. Realmente ese no es el premio Compartir. Lo que busca es un maestro que hace las cosas bien, que se busca la manera de implementar estrategias que le funcionen con los alumnos, pero no necesariamente tienen que ser innovadoras. Y en esto el premio ha hecho claridad siempre. Lo que busca el premio Compartir al Maestro es ese maestro, como muchos en Colombia, que realmente se esfuerza por lograr que los niños aprendan lo que tienen que aprender. De manera que es un maestro común y corriente, pero que logra y demuestra resultados. Yo tomé la decisión de participar en el premio Compartir al Maestro porque, pues, en primer lugar estaba convencido de que lo que estaba haciendo estaba muy bien hecho. Estoy convencido de que, como educador, tengo una visión clara de lo que es el mundo de la educación, de los tropiezos que se puede encontrar cualquier maestro dentro de su gremio, dentro de su sociedad, dentro de su comunidad. Pero también la tengo clara, es en que nosotros estamos aquí para transformar, para cambiar, para modificar la sociedad, los estudiantes, incluso hasta los mismos compañeros. Entonces, yo me atreví. El premio Compartir define uno de los criterios para seleccionar al mejor maestro cuando la propuesta realmente logra trascender el aula. No solo impactar el aula y a sus alumnos y los aprendizajes específicos, que en este caso son de lenguaje y de lectura, sino también cuando involucra, por ejemplo, en este caso, a los padres de familia, a una comunidad de una vereda, a leer y entusiasmarse por lo que los libros pueden aportar a mejorar la calidad de vida. Yo no sabía que por uno trabajar de manera responsable, por ser serio en los aportes que le hace a la educación, me fueran a dar tantas cosas. De que personajes que yo nunca imaginé conocer siquiera personalmente, me fueran a aplaudir. Y que me fuera a sentir tan bien, tan dignificado, tan bien retribuido, en aplausos, en afecto, en reconocimiento, solo por hacer lo que me corresponde. El nombre del ganador del premio al Gran Maestro 2009 es... Es el profesor Olga Alfredo. ¡Aplausos! 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 A nivel profesional, bueno, ha sido una cosa grandiosa. Ganarme una beca para hacer una maestría en España, yo creo que, bueno, es un premio para toda mi vida, porque eso no solamente va a contribuir a mi fortalecimiento profesional, sino que también en gran medida fortalece la economía, porque eso implica que va a haber un ascenso en el salario. Con mis estudiantes, con mi comunidad educativa, yo creo que es poderles confirmar a ellos que los sueños se cumplen, que hay que ser ambiciosos en los sueños, que cuando Dios está en medio de nuestros sueños, no pasa nada, ahí estamos bien, estamos fortalecidos. Y estamos ya pensando en nuevos proyectos, porque de eso se trata. No es quedarnos aquí. Yo pienso que el maestro tiene que ingeniárselas todos los días para que sus estudiantes tengan el aula de clase de la manera más dinámica, más atractiva. Yo diría que la clase no solamente debe ser para ofrecer conocimiento, sino que debe ser un espacio bello, un espacio hermoso, para que los estudiantes se enamoren. No hay de otra manera. No hay de otra manera. Gracias por ver el video.